12.49 minutos, 272 millones de dólares se perdieron en Colombia durante 2010 por culpa de la piratería del software. Alejandra Sánchez. El 54% de los software que se vendieron en Colombia durante el 2010 fueron piratas. Según un estudio global sobre este tema realizado por Business Software Alliance, eso representa una reducción de un punto con respecto al año anterior. Catalina Rojas apoderada de la organización en Colombia. Si hablamos en temas de ranking a nivel latinoamericano, Colombia y Brasil ostentan el índice más bajo de piratería, pero si lo vemos de una manera objetiva, un 54% sigue siendo todavía un índice muy alto e indica que el trabajo que tenemos por delante todavía es muy grande. El estudio además revela que de 10 personas, 7 están de acuerdo con adquirir software legal y la percepción es que estos son mejores que los piratas.